Volaré, volaré Contigo, el impulso es infinito Me pierdo en tus ojos, tan claros Se van ahogando los malos recuerdos Hoy nace una ilusión En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dando un corazón La brisa lo lleva a ti, con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dando un corazón Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Soñaré, soñaré A cada sueño tuyo puro Llegaré, en tu sol moriré Poco a poco iré naciendo en cada amanecer Amar es impulso Hoy contigo El impulso es infinito Me pierdo en tus ojos, tan claros Se van ahogando los malos recuerdos Hoy nace una ilusión En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dando un corazón La brisa lo lleva a ti, con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dando un corazón Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes Que era tan de alguien como yo soy para ti Tienes tantos sueños por delante Natalia del Mar En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dando un corazón La brisa lo lleva a ti, con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dando un corazón Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul